Yo estuve allí presenta Tríos inolvidables El 14 de mayo de 2016 se cumplieron 72 años del nacimiento del inolvidable Tríos los Panchos Su debut tuvo lugar en 1944 en el Teatro Hispano de Nueva York marcando un hito en la historia de la canción romántica que abrió las puertas a la difusión internacional de la música latina y llevó el bolero a los cinco continentes Protagonistas de este memorable suceso fueron el puertorriqueño Hernando Avilés y los mexicanos Alfredo El Güero Gil y Jesús Chucho Navarro quienes a juicio de los estudiosos del bolero desafiaron la naturaleza interpretativa a tres voces con guitarras la incorporación del requinto logrando una extraordinaria innovación del género y el lanzamiento musical del trío que adoptaría oficialmente el nombre de Los Panchos invocando la historia mexicana Yo sí les quiero preguntar ¿Por qué le pusieron el título de Los Panchos si ninguno de ustedes se llama Francisco Chucho? Bueno, es que en Nueva York se formó el trío de Los Panchos a raíz de que el Charro Gil y sus caporales se independizaron el Charro Gil por su lado Alfredo Gil y yo que éramos los caporales nos juntamos con Hernando Avilés y así, haciendo un nombre mexicano porque Pancho Villa fue el que nos bautizó realmente y lo que se conocía de Pancho Pistolas Pancho Pantera, todo eso Pues Pancho te llamas así le pusimos en Nueva York Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste, bueno, a Jorge Negrete ¿Qué relación tuvieron con él allá en Nueva York? La oportunidad de estar juntos y de padecer momentos difíciles sobre todo sin tener lugar donde dormir sufrió mucho para poderse ubicar y Negrete y los hermanos Martínez Gil con mis primos nos unificamos para estar juntos Y Hernando, ¿cómo se conocieron ustedes originalmente? Pues nos habíamos conocido en un centro nocturno en Nueva York y en el 1944 los muchachos se quedaron solteros tenían un dueto y aquí me encontró en la calle 47 y 7ª avenida y me dice Nando, vamos a probar con un trío empezamos a ensayar y salió lo que usted ha visto por ahí, don Raúl Lo que hemos visto que es una barbaridad es toda una historia no son una historia son parte de la leyenda musical ustedes, los Panchos, ¿verdad? y este, en la primera grabación parece que había tanta nieve en Nueva York como todavía parece que hay ahora con todo y que ya estamos en primavera Bueno, yo entonces cuando me decían tú eres Chucho Navarro le decían no, soy pingüino porque andaba entre la nieve realmente buscando diariamente el trabajo que nosotros teníamos en Nueva York fuimos muy populares desde el principio que 5 años después de haber salido los Panchos de Nueva York todavía teníamos el primer lugar de popularidad en la prensa hispana que calurosa y que gente tan buena la puertorriqueña familia de nuestro compañero Boricua los mexicanos que eran muy pocos también formaban un prosélite ahora los Panchos se llaman por unos mexicanos como Pancho Madero Pancho Villa los Panchos pero por don Pedro Flores y don Rafael Hernández los compositores máximos de Puerto Rico somos puertorriqueños y por Hernando Avilés que ha sido un hermano siempre los Panchos emprendieron una importante gira por Latinoamérica dándose a conocer como trilogía perfecta de América desde dar el gran salto al bolero interpretaban corridos guapangos y rancheras en las noches neoyorquinas que dieron fama a temas como Guadalajara Cielito Lindo y la Malagueña Salerosa se cotizaron como primeras voces del trío el orinqueño el orinqueño Hernando Avilés en dos temporadas el boliviano Raúl Chao Moreno el más efímero Julio Rodríguez quien más se aproximó por su tono de voz a su compatriota Avilés Johnny Albino otro puertorriqueño y los mexicanos Enrique Cáceres Ovidio Hernández y Rafael Basur Tolara la última voz prima el trío Los Panchos vendió millones de ejemplares de fonogramas grabados en castellano inglés japonés y griego actuaron en unas 50 películas e hicieron numerosas giras por los principales escenarios de América Europa y Asia una copa tal vez un poco amarga por nuestro gran cariño que nunca volverá una copa más La formación original nunca sobrevivió por los frecuentes desacuerdos entre Alfredo Gil y Hernando Avilés El 8 de abril de 1984 se despiden de sus admiradores en su última presentación televisada en el recordado programa Siempre en Domingo y paradójicamente como por un capricho del destino la suerte lo sorprende a los tres en México en el mismo orden en que hacían las voces Hernando Avilés en 1986 Chucho Navarro en 1993 y finalmente partió Alfredo Gil en 1999 Tras su larga trayectoria El trío Los Panchos deja un legado de aproximadamente 2.500 canciones repartidas en unos 250 álbumes de larga duración transmisiones radiofónicas presentaciones en televisión grabaciones en diferentes idiomas y de variados géneros musicales como el tango el country la rumba el mambo la guaracha el cha-cha-cha el merengue el joropo y el pasaje venezolano en la próxima parte El trío Venezuela consagrado como un grupo exitoso no solo en nuestro país sino a nivel internacional y usted estará allí y usted